Banco Base, la base que fortalece a las empresas, presenta Resumen en Imagen Descarta el secretario de Gobernación que vaya a haber un conflicto diplomático con Polonia a raíz de la agresión que sufrieron cadetes del buque escuela Cuauhtémoc en la playa Dinia el domingo Cuando se viola la ley, se tiene que atender a ella y no tiene por qué haber ningún conflicto diplomático Fíjense qué explicación, ¿no? Un total de 57 tripulantes disfrutaban de un descanso en ese lugar cuando un grupo de 300 hooligans que salieron de un partido entre dos equipos locales, arremetieron a golpes con botellas, insultos racistas contra los cadetes, resultando 17 de ellos lesionados Dos requirieron hospitalización, aunque se recuperan satisfactoriamente según informa el capitán del navío Juan Carlos Vera, comandante de este buque escuela La policía tardó 15 minutos en llegar al lugar y controlar la situación e incluso detuvieron a seis marinos mexicanos Los que posteriormente fueron liberados de los agresores, arrestaron a tres La embajada de México en Polonia presentó una nota diplomática ante el Ministerio de Asuntos Exteriores de Polonia y la Cancillería convocó a la embajadora polaca Ana Nievadowska para expresarle su preocupación y demandar una investigación por estos graves acontecimientos En un comunicado, la embajada de Polonia lamentó los hechos y expresó su esperanza en que el incidente no repercuta en las relaciones amistosas entre ambas naciones El Ministerio de Asuntos Interiores de la Procuraduría General realiza una intensa investigación para sancionar a los responsables Aquí en el país, una horda de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación irrumpió en el Palacio Legislativo en San Lázaro y se enfrentó con elementos de seguridad del recinto y de la Policía Federal El grupo aprovechó la salida de un vehículo por la Puerta 5 para vencer la reja y también el cordón de seguridad que había en su entorno Entre empujones y golpes llegaron hasta la rampa del estacionamiento del subterráneo donde intentaron incendiar un vehículo y rompieron cristales Luego de llamados a la calma, se permitió el ingreso a una comisión para dialogar, ya después de que rompieron lo que se les pegó la gana para dialogar con integrantes de la Comisión de Educación todos muy educados que en ese momento trabajaban en el dictamen de las leyes secundarias de la Reforma Educativa Poco antes, ocho diputados de izquierda que forman parte de la comisión se habían retirado de la sesión argumentando que no se cumplía con el proceso para llevar a cabo los trabajos A pesar de ello y de la incursión violenta de maestros la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos aprobó con 19 votos a favor una abstención Por cierto, esto es muy significativo ¿De quién cree que fue la abstención? ¿De nueva alianza? ¿Y por qué? Ah, porque es el partido de la señora Elba Esther Gordillo Y la ausencia de ocho diputados de izquierda los tres dictámenes de las leyes secundarias que reglamentarán la Reforma Educativa pasaron adelante Horas antes, el dirigente de la sección 22 de Oaxaca Rubén Núñez aseguró que mantendrán el campamento en el Zócalo por tiempo indefinido e incluso ya planean dar el grito en la Plaza de la Constitución si es que antes no se da marcha atrás a la Reforma Educativa que es lo que ellos quieren Los maestros de Oaxaca, Michoacán, Guerrero y Chiapas ocupan la totalidad del Zócalo incluso la estructura que instaló el gobierno capitalino para proyectar películas durante las vacaciones El jefe de gobierno de la ciudad Miguel Ángel Mancera aseguró que su administración no se confrontará con los integrantes de la coordinadora o sea, no sé si digo, no son pares no se confrontan o se impone la ley o no se impone la ley pero confrontarse no son pares, Miguel pero advirtió que no permitirá daños a la ciudad y a los capitalinos ya los hubo en sus manifestaciones ya las hay En Oaxaca profesores que no viajaron a la Ciudad de México bloquearon la Avenida Independencia una de las principales que cruzan el centro histórico de la capital oaxaqueña mientras el gobernador Gabino Cue reiteró su rechazo al paro indefinido que dejó sin clases a casi un millón y medio de alumnos advirtiendo que aplicará el descuento correspondiente en sus salarios En Tabasco el gobernador Arturo Núñez llamó a la cordura a los líderes sindicales que iniciaron un paro y plantón frente a la Secretaría de Educación Estatal para exigir la destitución de su titular Rodolfo Lara aunque me pongan 22 mil maestros en la calle no cederé a chantajes fue lo que dijo En Michoacán maestros afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación al de Elba Ester en la Cárcel e incluso algunos de la Coordinadora no atendieron el llamado al paro e iniciaron clases con normalidad aunque se prevé que en los próximos días sean obligados a suspender labores mientras que los del sindicato o sea la gente del Elba Ester se han desmarcado de la protesta y mantendrán sus actividades En la ceremonia oficial de inauguración del ciclo escolar en una primaria de Xochitlpec en Morelos el presidente Peña Nieto anunció que en el marco de su iniciativa de reforma hacendaria propondrá ajustes en el financiamiento a la educación pública que actualmente genera importantes inequidades entre los estados en la República El gobierno de la República está decidido a emprender una revisión a fondo del financiamiento de la educación pública a 20 años de distancia la federalización del pago de los maestros y las insuficientes transferencias de recursos federales han debilitado las finanzas estatales y acentuado importantes inequidades entre las entidades federativas El dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación el que está en lugar del Baster se llama Juan Díaz de la Torre descalificó las movilizaciones del magisterio disidente y destacó que la inmensa mayoría de los maestros está consciente y cumpliendo con su responsabilidad Cuauhtémoc Cárdenas presentó la iniciativa de reforma energética de la reflexión del PRD basada en ocho principales líneas de pensamiento como se ha anunciado no contempla cambios constitucionales y propone convertir a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad en empresas públicas con autonomía presupuestal y de gestión tras arremeter contra la propuesta presidencial que calificó de privatizadora y antipatriótica Nuestra propuesta incluye la modificación de 12 leyes secundarias o reglamentarias y la expedición de la ley del Fondo de Excedentes Petroleros no se plantean reformas constitucionales porque para los fines que se persiguen de modernizar el sector energético y lograr de él una cada vez mayor y mejor contribución al desarrollo independiente del país no se consideran necesarias el gobierno para reformar los artículos 27 y 28 de la constitución es una iniciativa privatizadora dígase lo que se diga es una iniciativa que va contra el interés general de los mexicanos es sin lugar a dudas una iniciativa lesiva a los intereses de la nación una iniciativa antipatriótica y de romero y de romero de champs ni una let bueno ni una gota cárdenas solorzano confirmó que su propuesta deja fuera del consejo de administración de pemex al sindicato y a la secretaria de hacienda como le decía yo ayer cambia también la composición del consejo de administración de pemex salen de él el secretario de hacienda y cuatro representantes más del ejecutivo quedando solo el secretario de energía que continúa presidiéndolo salen igualmente los cinco representantes sindicales que dejan así de ser juez y parte juez y parte y eso está bien no se denunció la cantidad de latrocinios y corrupción y cárdenas solorzano en todo ello asumió que el PRI y el PAN ya tienen los votos suficientes para cambiar a la constitución y convoca a la población a impulsar una primera consulta popular concurrente en las elecciones intermedias del 2015 a fin de dar marcha atrás a la reforma energética que eventualmente aprueben ¿Dónde puedes? cabe pretender sustentar esta retrógrada reforma en la figura de Lázaro Cárdenas es palaz la humillación que se hace en el nombre de quien encabezó la lucha por el rescate y pleno ejercicio de la soberanía de la nación en el siglo XX convoquémonos para echar atrás las reformas del 27 y el 28 si sería la desgracia que en este periodo legislativo fueran aprobadas lo podemos hacer y el pueblo nos va a responder les digo además que desde ahora dejaré otros asuntos y me lanzo bien a preparar esta campaña el dirigente nacional del PRD Jesús Zambrano aseguró que su partido debatirá sin dogmas para tratar de convencer que es posible realizar una reforma energética profunda sin hacer cambios a la constitución luego de acudir como invitado a la reunión plenaria de senadores del PRD el secretario de gobernación reiteró que para modernizar a Pemex es necesario modificar la constitución y se refirió también a la anticipación de Cuauhtémoc Cárdenas de someter a referéndum la eventual aprobación de la reforma energética de parte del gobierno de parte del presidente es que para transformar a Pemex para modernizarlo para hacerlo más competitivo y a todo nuestro sector energético tiene que haber reforma constitucional lo que estamos abiertos en la discusión en buscar acuerdos es que podemos poner candados poner reglamentaciones que les dé certidumbre a unos y a otros hoy la ley no tiene previsto lo va a tener las reglas complementarias que se tienen que ver las famosas cartas ciudadanas en el que se podrá ya entonces tener las consultas de manera vinculante esto sucederá hoy no hay una reglamentación y lo que creemos es que entonces los partidos políticos y los legisladores que son los que representan a la ciudadanía tendrán que buscar el acuerdo para lograr lo que se requiera para modernizar y transformar nuestro sector energético bueno no todos los legisladores representan a la ciudadanía verdad señor Osorio Osorio llamó a las fuerzas políticas y a las organizaciones sociales y sindicales a mantener sus manifestaciones con respeto a la ley y a los derechos de terceros ante la discusión de la reforma energética y las leyes secundarias de la educativa aprueban las comisiones de puntos constitucionales y de asuntos legislativos del senado la propuesta de reforma a la constitución en materia de candidaturas independientes o ciudadanas para gobernador y jefe de gobierno capitalino con lo que se elimina la exclusividad de los partidos políticos para registrar a los aspirantes a gobernantes estatales o el distrito federal el documento será discutido y analizado en el periodo extraordinario que el senado de la república realizará a partir de mañana 21 de agosto quedó pendiente la reforma a varios artículos constitucionales para regular la deuda pública que adquieren los gobiernos estatales y municipales asunto que se discutirá justo hoy el martes hoy las comisiones unidas de la cámara de diputados aprobaron en lo general y en lo particular el dictamen modificado de reforma al instituto federal de acceso a la información y protección de datos que se presentará al pleno durante el periodo extraordinario que se efectuará desde mañana miércoles y hasta el viernes entre los puntos más importantes se estableció la forma en la que resoluciones del IFAI se den de manera inatacable excepto para el procurador general de la república el consejero jurídico de la presidencia el presidente de la comisión nacional de derechos humanos y el gobernador del banco de méxico que tendrán facultad para apelar las resoluciones ante la suprema corte de justicia de la nación la excepción se dará cuando las resoluciones puedan poner en peligro la seguridad o la estabilidad económica o cuando se transgredan derechos humanos reconocidos en la constitución y los tratados internacionales de lo que el estado mexicano sea parte también se aceptó que sean sujetos obligados de transparencia sindicatos y partidos políticos fíjese los poderes de la unión de los estados de la república y el distrito federal así como los ayuntamientos y los órganos político administrativos en cada una de las demarcaciones territoriales de la ciudad de méxico entre otros organismos además los diputados avalaron la renovación de todos los comisionados del IFAI quienes deberán ser elegidos por el senado previa realización de una amplia consulta a la sociedad a propuesta de los grupos parlamentarios dando oportunidad de participar en el proceso de renovación a los comisionados actuales esos nombramientos podrán ser objetados por el presidente de la república en un plazo de 10 días hábiles solicita la procuraduría general de la república al juez de la causa que amplíe el término para determinar la situación jurídica del presunto narcotraficante mario armando ramírez treviño alias el x20 o el pelón a fin de fortalecer sus investigaciones y la integración de la averiguación previa con la medida se extiende el arraigo del capo hasta el jueves por cierto que hoy llega a nuestro país de portada Sandra Ávila Beltrán la mítica reina del pacífico y es probable que una vez ingresando suelo mexicano sea reaprendida el narcotraficante mexicano Eduardo Arellano Félix alias el doctor fue sentenciado a 15 años de prisión en la corte federal del sur de California en los Estados Unidos por tráfico de drogas y lavado de dinero además le fueron decomisados 50 millones de dólares en propiedades como parte de su declaración de culpabilidad con la que evitó lo que podría ser una sentencia mayor Arellano Félix pidió al magistrado federal Larry Burns compartir la celda con su hermano Benjamín quien cumple una condena de 25 años de prisión en una en una prisión federal en la Florida con la sentencia de Eduardo Arellano el último de los cuatro hermanos perseguidos por las autoridades estadounidenses Rafael Ramón Benjamín y Eduardo se pone fin a una de las organizaciones criminales más violentas y poderosas de la historia se acabó el cártel de los Arellano Félix subraya la agencia antidrogas de los Estados Unidos la DEA anuncian autoridades de Nueva York el mayor decomiso de armas ilegales en la historia de la ciudad con más de 250 unidades de diverso tipo la investigación encubierta llevada a cabo por la policía y la fiscalía de Nueva York implicó que 254 armas de fuego fueran retiradas de las calles de la ciudad y 19 individuos inculpados por tráfico de armas desde Carolina del Norte hasta Carolina del Sur según señala el propio alcalde de la ciudad el señor Michael Bloomberg el empresario el decomiso incluye armas de asalto de alta capacidad una metralleta automática y pistolas que son los modelos que típicamente se emplean para cometer crímenes violentos la policía británica justificó como jurídicamente correcta la detención temporal la noche del domingo en el aeropuerto de Heathrow del brasileño David Miranda pareja de Glyn Greenwald el reportero del diario The Guardian que publicó las filtraciones del ex informante estadounidense Edward Snowden el interrogatorio del brasileño de 28 años era necesario y adecuado a las leyes antiterroristas afirma Scotland Yard negó que Miranda no contara con la presencia de un abogado y aseguró que un letrado estuvo presente durante el interrogatorio para dar fe David Miranda fue retenido el domingo durante casi nueve horas en el aeropuerto de Londres cuando viajaba de Berlín a Brasil algo que desató críticas del gobierno brasileño así como organizaciones de derechos civiles Estados Unidos negó haber solicitado la detención de la pareja del reportero The Guardian tuvimos un aviso una indicación de lo que iba a pasar pero no es algo que nosotros solicitamos dijo el portavoz del departamento de estado Josh Ernest quien insistió en calificar la retención del brasileño como una acción independiente de las agencias policíacas británicas en Egipto fue arrestado Mohammed Badie el líder supremo de los hermanos musulmanes propinando un fuerte golpe al partido islámico que se empeña en seguir con sus protestas callejeras en contra de la destitución del expresidente Mohammed Morsi pese a la dura represión de la que son víctimas de las autoridades Badie fue capturado en un edificio del distrito de Nasser cerca de la mezquita donde estuvo por seis semanas en un campamento de apoyo a Morsi que fue violentamente desmantelado dejando miles de manifestantes muertos el gobierno interino difundió fotografías del guía de 70 años vestido de blanco sentado entre dos policías poco después de su detención acusado de incitar a la violencia a los manifestantes islámicos Israel está detrás del golpe de estado en Egipto que depuso al presidente Mohammed Morsi y hay documentos que lo demuestran asegura el primer ministro de Turquía Recep Tayyip Erdogan Erdogan durante un discurso ante dirigentes regionales de su partido el partido islámico Justicia y Desarrollo Gracias por ver el video